Saludos terrícolas y bienvenidos a otra parte de Yucalelion de Imposible Lair y vamos con... ¡Bueh! En... Capítulo 15 Turbinas liantas, mareas Acordaos que hay que entrar con la marea arriba, eh Con el agua cubriendo el libro, si no, no... Entráis en el otro Espero que no acabemos con el agua al cuello Yucal, por favor, deja los chistes malos, gracias Cada X tiempo una marea de agua, pues... Bueno, la marea irá subiendo y bajando, vaya Llevándonos a nosotros por el camino No entiendo qué está ocurriendo No entiendo qué está ocurriendo, ya no es el otro Muere, me caes mal. Y lo sabes. ¿Y esto ya os sonará de algo? ¡Ay, ay! A ver. Ahora sí. Vale. A ver. Uy, pues tampoco Entrar aquí ¡Au! ¡Aaah, no! ¡Puta marea! ¡Aaah! Vale Ah, vale Que no llego A ver si esto no lo hago mal Porque solo faltaría ¡Aaah! ¡Aaah! A ver, cuidado ¡Ay! Vale Me ha gustado ¡No! A ver, por aquí Pues eso Más plumas A ver, tú ¡Ay, no! ¡La marea! ¡Ay, no! ¡Ay! Vale Eh, no Primero la derecha No sé si debería haber hecho eso Seguramente no Te da ahí Dale Ahí te quedas ¡Ostras! ¡No! ¿Por qué ahora? ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Joder, tío! Bueno, cuidado Bueno, cuidado ¡Ya! ¡Perfecto! Dale ¡Tíra! ¿Cómo? ¿Disculpa? Bueno, da igual Son plumas y... Y ya he dicho otras veces que hay mejores formas de... De sacar una buena cantidad ¡Jolín, tío! Ahí Y tú, fuera A ver Venga, hasta otra Vale ¿Por qué ahora? Uy Vale Cuidado ¡No! Y me tiro de cabeza ¿Qué? Ah, pero no ¿Será posible? Ahora Te eches ¡Toma! No lo tienes por el hoyo Siempre igual Vale ¿Sé estúpido o qué? Aprovechad mi error No rompáis la caja con agua La fruta aparentemente Se disuelve en el agua Espérate ¡Hola! ¡Adiós! A ver, María ¿Subes, por favor? Gracias Gracias ¡Hoy! ¡Viva! 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 Deberían ser 400 plumas O algo así Pero no he podido Bueno ¿Dónde estás aquí? A pesar de ser la veja más pequeña Que existe Es una modelo fabulosa Y nadie mantiene a raya Al zumbado de Kirkhive Como ella Ya conoceremos a Kirkhive Sí Ya Así que nada Ojalá os haya gustado el vídeo Os haya servido de algo Y nos vemos en el próximo Con Muelle Mareante ¡Chao! No, maldita Mare Joder No Otra vez ¡Bah! En fin A ver Porfa ¡No! ¡Me cago en 10! ¡Bah! ¡Qué amor! ¡Bah! 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 ¡Bah!